Muchos recordamos con mucha nostalgia la era dorada del cine mexicano. Y entre sus leyendas que siguen con vida, Silvia Pinal tiene un lugar destacado. Yo quiero un besito. Pues no solo trabajó al lado de grandes personajes. No se fue a la guerra. No sé si volverá. Sino que supo mantenerse a lo largo del tiempo en este difícil mundo. ¿Cómo has tardado tanto, cariño? Y tengo celos. Silvia Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931. E inicia su camino en el medio artístico a los 18 años con La mujer que yo perdí. En la que actuó junto a Pedro Infante. ¿Sabrás esperarme? Me extraña esa pregunta, Pedro. Y fue una de las tres películas en las que participó en el mismo año de su debut. Preferiría cualquier cosa tener que seguirte. Así fue como Silvia comienza rápidamente su ascenso como actriz en la época de oro del cine mexicano. Aunque su vida marital no iba tan bien. Pues se dice que su boda la tomó como la oportunidad para salir del yugo familiar. Durante el matrimonio, ella se convirtió en la proveedora de su hogar. Era tal la diferencia mediática con Rafael, que este optó por sumarse a la carrera de Pinal como su mánager. De esta relación nació la actriz Silvia Pasquel. Y si bien intentaron mantener la relación, no pudieron. Ambos se divorciaron en buenos términos. Pues sí, le dije, oye, fíjate que ya le estuve pensando, me quiero divorciar. Pero su vida y el rumbo del cine mexicano cambió para siempre. Cuando conoció a Luis Buñuel, de ese encuentro nació el film Viridiana en 1961. Una de las mayores obras del director de cine español. Confieso que no esperaba su visita. Que dio a la cinematografía iberoamericana su primera palma de oro en un festival de canes. A lo largo de su carrera, Silvia tuvo diversos amoríos con actores y productores de cine. E incluso con Emilio Azcárraga Milmo, uno de los empresarios más exitosos y ricos de México. Que logró convertir a Televisa en una de las empresas más importantes a nivel internacional. El noviazgo duró cuatro años hasta que él le avisó que se casaría con la francesa Pamela Surmond, a quien le había presentado su padre. Luego se mantuvo soltera hasta 1961. Que vuelve a darse una oportunidad en el amor con el productor Gustavo Latriste, quien según Pinal, fue el amor de su vida. Te enamoraste como nunca antes habías amado y como quizá nunca más lo viste a amar, ¿verdad? Pues sí, porque era justo lo que yo esperaba, lo que me gustaba. Con él concibió a Viridiana, quien lamentablemente fallecería a temprana edad. Este episodio marcó por completo a Silvia y a sus tres hijos. Yo no lo creía, no lo creía, me costó mucho trabajo creerlo. Para ese entonces, la actriz estaba separada de su tercer esposo, el cantante Enrique Guzmán, con quien concibió a sus últimos dos hijos. El productor Luis Enrique Guzmán y la destacada rockera Alejandra Guzmán. Luego de la temprana partida, sucederían algunos hechos escandalosos en la familia entre la hija mayor y Silvia. Ambas estuvieron separadas por dos años, pero la pérdida de una hija las volvió a juntar. Se pidieron perdón y su relación se fortaleció. Silvia Pasquel es madre de la actriz Estefani Salas, que le dio su primera hija a Luis Miguel. En 2016, Silvia Pinal contaría en su libro autobiográfico Esta Soy Yo, el romántico y violento amor, entre comillas, con el artista que había sido pareja de Angélica María y Rocío Durca. Yo dije, ¿a quién le va a importar si tuve un novio, si tuve 10, si no sé qué, si no sé cuánto? Y a pesar de todo lo que le sucedió, hubo un programa sobre hechos dramáticos que ella presentaba. Vamos a ver el caso que nos envía Paola. Y que duró 23 años ininterrumpidos y se llamó Mujer Casos de la Vida Real. En dicho serial, presentaban dramatizaciones de casos de mujeres que sufrían violencia o bien que luchaban por sus sueños, tal cual lo vivió ella. Ser juntas, mi amor, como debimos hacerlo siempre. Silvia Pinal se ha mantenido guapísima a lo largo de toda su carrera, e incluso cuando todo ya estaba perdido con Enrique, no dejó de creer en el amor. Y se volvió a dar una cuarta oportunidad con Tulio Hernández Gómez, quien gobernó Tlaxcala en los años 80. Por lo que Silvia tuvo la oportunidad de ser Primera Dama del Estado y Presidenta del DIF. Posteriormente representó en la Asamblea del Distrito Federal y senadora en el Congreso de la Unión en 1998. Sin duda, Silvia Pinal es y será siempre recordada no solo por su actuación. Pero tú no puedes hacer eso. Sino por muchas cosas más. Síguenos para seguir compartiendo más contenido.